Se vienen talleres para los jóvenes y las jóvenes de la ciudad de 12 años en adelante. Vamos a tener diversa la oferta, tenemos guitarra, percusión, batería, danza afro, percusión también afro. Y se me pasa algunos, sí, breakdance, danza urbana. Así que bueno, bastante variado un poco para todos los gustos. Están abiertas las inscripciones ahora mismo, desde esta semana hasta la semana que viene y comienzan el primero de noviembre. ¿Cómo puede la gente poder acceder a inscribirse? Pueden buscar el link de inscripción a los talleres en el Instagram de la Secretaría de Cultura y Educación que es arroba.cultura.ush Cuéntame un poquito dónde se van a estar llevando a cabo y más o menos cómo es la dinámica. Se llevarán a cabo presencialmente, por suerte volvemos a encontrarnos presencialmente, acá en la Casa de la Juventud, en lo que es el ex Medio Caño, que queda situado en Jainén y Avenida Perfectura Naval Argentina. Generalmente son por la tarde, ¿no? Generalmente sí, en su mayoría son por la tarde, hay también oferta a la mañana, así que bueno, hay también un poco de diversidad horaria porque sabemos que hay pibes que van al colegio a la mañana, que van a la tarde, jóvenes que laburan a la mañana, que cursan a la tarde, así que hay un poquito de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.